Hola, hola mis amigos de ViajaMás ViajaMás Hola, hola, hola familia, lo prometido es deuda El último capítulo de esta serie de Carnival Horizon Donde quiero llevarle todo lo que se realiza en un crucero en la tarde-noche, familia Estos lugares magníficos que tiene el crucero para tú pasarla como Horizon Atrium Que es donde vas a tener las tiendas, donde vas a ponerte música Donde vas a poder estar con tu familia Un lugar acogedor donde se reúne todo el mundo A tomarse un trago en el bar, a conversar Hay música grabada, música directa Es una parte muy social del barco que no te puedes perder Donde habrán grupos y donde te puedes hacer muchas fotos Mucho contenido para las redes sociales Para que puedas mantener activos a tus seguidores Esto es un lugar que se presta para eso Con sus escaleras, sus colores, los bares bellos Familia, se pasa muy bien Después que te bañas, que sales a recorrer el barco Está lleno de muchas amenidades Entre esta parte aquí, en el medio del barco Siempre encontrarás 3 a 4 pisos Para que tú tengas una diversión con tu familia Si te estás preparando o lo haces antes o después de la cena Yo les aconsejo siempre que lo hagan después de la cena Que vean para ahí, están un rato y siguen compartiendo Para mí es mejor ir a cenar primero Para adelantar la tarde-noche Y no perderme todo lo que prepara el barco en actividades Al ir a comer más tarde, en el turno más tarde, que mucha gente prefiere Se pierden muchas actividades que se realizan desde las 8 en adelante Quiero hablar un poco de la cena familia Que dan siempre un restaurante Un restaurante que es free Completamente free Les recargo esto porque hay muchas personas que van al crucero Al no saber que hay restaurante free A la carta, 5 estrellas comen en otro restaurante Que son pagados Y no es malo ni bueno Porque son otros restaurantes personalizados La mejor de las mejores Pero aquí lo pueden hacer completamente gratis Como ves, un restaurante con vistas más preciosas Diseños elegantes y buena comida Les aconsejo que siempre pregunten por el plato del día Porque cada noche van a tenerle un plato Para disfrutar diferente Aparte de todos los que están diariamente ¿Qué quieres? Después de comer mucho prefieren El casino Casino muy amplio Con la variedad para las personas Que les guste jugar Acá les demuestro El skybox bath Espectacular Donde tú puedes Tomarte un trago Pero al mismo tiempo Disfrutar de este diseño Magnífico Que es un bar Y disfrutar de tu deporte favorito Y el lugar Es Habana Bar Familia Esto es un lugar Latino Que tiene este barco Que tienes que conocer Si es que te gusta La música salsa Así que te gusta Bailar Un poco de casino Merengue Bachata Reggaeton Aquí lo vas a encontrar Y un poco afuera Te puedes encontrar también Donde sentarte Y hablar un poco Con tu familia Pero Les recomiendo Encarecidamente El Habana Bar Un lugar Muy latino Muy En este específico Es referente En el diseño A La Habana Colonial Sabana Bella Esos colores Esos estilos Que se usaban En ese tiempo Y lo puedes disfrutar Todas las noches Puedes disfrutar De esta área Hay dominó Y cuadros Estilos Habana Y Como decía Familia Un lugar Nosotros que somos Cubanos Nos lleva A ese tiempo A ese A ese Ver a A A A soñar Con tu tierra Muy Muy espectacular Mi gente Comiendo mucho Mucho El Habana Bar Sirve para Muchas fotos Y mucho contenido También Y encontrarás Otros lugares También En el barco Donde Tendrá Música Country Diferente Tipo de música Que podrás Otras nacionalidades Que podrás Disfrutar En el Trancurso Del barco Encontrarás Muchas variedades En el barco De comida De restaurantes Personalizados Que ya Tienen un costo Aparte Música También Entre otros lugares Que ponen música De diferentes Estilos Para los diferentes Justos Que se montan En el barco Encontrarás El piano Bar Siempre Con un exponente Super Super Espectacular Y algo Que me fascina Es el Teatro Donde Encontrarás Obras musicales Comedia Teatro Musical Para mí Para mí Es una parte Muy valiosa Del barco Que puedes disfrutar De obras Estilos Brower Muy buenos diseños Buena escenografía Muy profesionales Los artistas Que el barco Contrata Para que pase Una noche Espectacular Y la parte De la foto Donde tiras fotos En el barco Hay una foto Hay una parte Donde puedes Escoger Tu foto Favorita Y Comprarla Te recomiendo En muchos lugares Donde puedes También disfrutar De hacerte Una buena foto Con tu celular Y para la persona Amante De la buena carne Del corte Un restaurante Especializado Con buenos vinos Todo está pensado Para que no se escape Nada 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 De lo que tú Puedas disfrutar Poderle pedir A un crucero Que te lo muestre Para tu diversión Vamos acá Esta magia Espectacular Así que todo está pensado Para ti Y para mí Vamos a escoger Este rincón Este rincón Es otro Para los niños De 12 De 12 a 14 años Vienen acá Divertirse A pasarla bien Oh Hello 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 Hi Siempre Jugar Bien pensado Para todos los niños Para que Padres no se preocupen Aquí también encontramos El cine Wow También el piso 6 Encontrarás el cine Están poniendo esta película Ahora van a poner A las 7 de la noche Con su cafetería Aquí afuera Hello Hello How are you? Hay tanto Hay tanto Para ver Y disfrutar Un crucero Que si no estás A la viva Puedes perder Muchos detalles Del mismo crucero Vamos por aquí En el cine Espectacular Mi gente Familia La cubierta 10 En la noche Se convierte también En un cine Y se convierte Como en el día En un espectáculo De baile Aquí ven las pizzas Que son las 24 horas Del día Prácticamente Que están En el mismo piso 10 Al final En la prueba popa Unas pizzas Espectaculares Que te lo dan Con tus dulces Y puedes ir casi Casi toda la noche Y como les decía La fiesta se pone En la cubierta Es emocionante Familia Al aire libre Con ese olor a mar Con esa vibra Era la noche De rock De los 80 De los 80 Guau 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 Actividad Y fiesta Donde quiera Mi gente Familia Estamos en la noche De rock De los 80 Muchas muchas gracias Por suscribirte Vienen Cruceros Cero kilómetros Vienen Hoteles Espectaculares No te lo puedes perder Gracias 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 Gracias